En los últimos seis meses cambió el panorama económico y financiero del país al caer a la mitad el precio del petróleo. Abundan los pronósticos, algunos optimistas, otros catastrofistas. Hay quien dice que se recuperará, también hay quien asegura que podría desplomarse hasta 20 dólares el barril. Lo único que sabemos es que ni en México ni fuera de México hay alguien que tenga una bola de cristal que adivine el futuro. Algunos países petroleros les está yendo mejor que a otros. Es el caso de Noruega. Allá tuvieron la previsión de crear un fondo gigantesco precisamente para cuando ocurriera lo que está ocurriendo hoy. No está México en esa situación. Desafortunadamente entró un río de dólares y no se tuvo la precaución de ahorrar. Eso es tan grave como el desplome del petróleo. Estamos enfrentando desprotegidos la crisis y ahí el recorte presupuestal más otros que puedan venir en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.